Yeah, yeah Aleca y Z está rompiendo en el beat Dice Siento así parto en la base, espera que yo me concentre Perra soy mejor, cuanto más hablan más mienten Hay letras que se escuchan pero en las mías se sienten Música salvaje pa' calentar el ambiente Pero ves que hago un parón, vuelvo cada vez más fuerte Te dejo sin oxígeno y me enredo a los serpientes Muchos se pensaron que soy tonto y se arrepiente Todo saber que el último al final se fue sin dientes Yeah, debería saber que lo mío no se toca hermano Pero si se deja tocar pues te lo regalo Un buen smoking mientras smoking yo calo Todo mi cuello congelado de hielo para dar el palo Capucha y guantes para no dejar ni huella Tengo la luz cargada para devolverte aquella Me siento un Lamborghini por mi flow que te atropella Bailando como skinny sabiendo que te destella Me suena el móvil tu baby no está contenta Dice que su novio la abandona y no le contesta Yo no soy superior por tener mejor vestimenta Pero tranquilo bro que conmigo ya está resuelta Yo sé que mucha gente a mí no me soporta Solo escucho bla bla perra no me importa Y la verdad que yo solo escucho un poquito Si en par de años me comparan con tu artista favorito Llego a tu trono, eras invicto hasta que yo llegué Y me quedo solo, eso te pasa por mungolo Cada que rapeo corrono, tu verso yo me lo como para el crono Si ves que del bien me adueño me encabrono En las fiestas pides nieve pero solo te dan shit Vengo a gozarme este track como el jodido Iso Speed Yo me follo al panorama y me dirán que no es así Pero me corro en la base como en el For Speed Yo pillo un vuelo y despego, nos vemos luego en la cima Si con mis temas nena subo y me lo llevo pa' arriba He trabajado duro al pico y pala dentro en la mina Cuando yo tenga mi efectivo no fronteo con las minas En las fiestas pides nieve pero solo te dan shit Vengo a gozarme este track como el jodido Iso Speed Yo me follo al panorama y me dirán que no es así Pero me corro en la base como en el For Speed Me he superado en cada rato y todavía aquí Ando con los que estuvieron conmigo por la street Hoy tengo comida en el plato y es pa' compartir Que se acerque mi bro que tengo brocoli Me he superado en cada rato y todavía aquí Ando con los que estuvieron conmigo por la street Hoy tengo comida en el plato y es pa' compartir Que se acerque mi bro que tengo brocoli Peace Inside Pete Peace Inside Pete